Javier Cernas Álvarez, yo soy licenciado en Educación Física y la encargo aquí en este evento y dentro de la Secretaría de Educación soy supervisor de la zona número 23. Mi nombre es Fernando Durán Sánchez, soy supervisor de la zona 24, estamos encargados también aquí de los Juegos Deportivos Escolares, etapa municipal. Ok, que nos platico respecto a estos Juegos Deportivos, ¿en qué consistieron? Sí, bueno, es una convocatoria nacional que emite el Condeva, es una instancia que coordina la Educación Física de México. En el caso de Colima, bueno, tiene a su Secretaria General de Condeva, que recae el cargo en la jefa del Departamento de Educación Física. Es parte de la estructura de la Secretaría de Educación. Es una convocatoria nacional que tiene etapas desde la primera en la escuela, luego una de zona escolar, luego una municipal, viene un regional, estatal y hasta el nacional. En este caso nosotros estamos realizando la etapa municipal con los deportes de ajedrez, atletismo, básquetbol, badminton, voleibol, fútbol, handball, tenis de mesa y hasta ahí. Baseball no tuvimos, está ejecutado también. Equipos deportivos, individuales, ah sí, bueno, deportes de ajedrez. Son, este, se realizaron el día de ayer la etapa municipal de juegos de conjunto, fútbol, básquetbol, voleibol y handball. Y el día de hoy fueron, este, el atletismo, deportes individuales como el atletismo, ajedrez y la final de fútbol varonino, este, en la etapa municipal. Y, este, son representativos de escuelas, de escuelas del municipio. No es selectivo, son representativos de escuelas. ¿Cómo andamos en el rendimiento? Me refiero, este, los resultados, comparación a otros años y más o menos, ¿cómo estamos viendo por amplio atletismo, ajedrez? Son parámetros muy normales del deporte estatal y nacional. Se mantienen, no hay, no se disparan ni hacia arriba ni hacia abajo. O sea, yo creo que los niños responden a características propias de su edad y a las, al potencial desarrollado a partir de su participación en clubes deportivos y lo que pueden desarrollar dentro de las escuelas, ¿no? Aquí lo más interesante es rescatar y coordinar el talento que está al interior de las escuelas y proyectarlos en esa posibilidad que tienen de acceder hasta la etapa nacional de ser posible. Pero yo creo que la misión más importante que está dentro de la Secretaría a través de Educación Física y con el apoyo de directores y maestros es detectar e incorporar ese talento a los profesores que están convocados dentro de las escuelas. ¿Vía Aérez ha tenido algo destacable en algún tipo de disciplina en el representativo estatal o nacional? Sí, sí hemos tenido, sí ha sido destacable. En el atletismo han participado en relevos que han traído también, pues, dentro de la proximidad hasta quinto lugar en relevos. En fútbol también se ha participado por parte del municipio de Villa de Álvarez. Hemos tenido buenos resultados también. Como dice aquí el compañero, pues, son deportes que tienen sus etapas. Ahorita, por ejemplo, tenemos trabajado en el atletismo. Estamos observando los relevos. Nosotros, otra vez, están muy bien que a nivel nacional podemos, se puede hasta lograr una medalla. Tenemos buen nivel dentro de, en esta etapa, tenemos muy buen nivel en la escuelas. ¿Algo más que quieran agregar? Bueno, hablando, históricamente Colima se convirtió en una potencia enemigo a vencer en voleibol durante varios años, incluso consecutivos. Colima fue campeón nacional en voleibol, cuando un equipo representativo de la escuela Ignacio Ramírez de Manzanillo. En handball también, hablar de Colima era, este, tener cierto temor con la escuela Eribeo Silva Palacios. Son de Colima. Este, hablando de Colima, hablando de Villa de Álvarez, se mantiene dentro de los parámetros normales de rendimiento. Yo creo que está entre Colima, Villa de Álvarez, y obviamente son los municipios más poblados, pero tiene resultados muy, muy, este, rescatables, muy, muy buenos, en relación al rendimiento que hay dentro de Colima. Y el que logra pasar a la etapa nacional no desmerece en cuanto a niveles competitivos. No, es todo lo que, pues, aquí en Villa de Álvarez estamos trabajando conjuntamente con directores, supervisores, este, de regular, y que tenemos muy buena, este, colaboración de parte de ellos, que tratamos de que, este, el deporte a nivel primaria se le ve un poquito más. Sí, es muy bien.